El día es Daniel Delfino, a quien recibimos con un aplauso. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Cómo les va? ¿Cómo andas? Bien, bien, acá andamos. ¿20 años de antología es 20 años de radio con ese programa? Con ese programa, 20 años de radio con ese programa. ¿Y antes hay una carrera de radio que empezó cómo? A los 13 años. ¿13? 13 años es la primera vez que entré a una radio. Y 13 años y medio tuve mi primer programa de radio. Se llamaba La Estación y era en la radio de Montevera, en el circuito cerrado de radio de Montevera. Tuve la suerte de tener una radio a dos cuadras de casa. Y bueno, ahí empezamos. ¿Y quién te llevó? ¿Llegaste ahí por curiosidad? No, mi hermano más grande. Estaba también metido en la parte de sonido, en el pueblo, en Montevera. Y ahí empezó un poco la historia. ¿13 años? O sea, ¿toda la vida le dedicaste a la radio? No, yo la verdad quería ser médico. Médico o cardiólogo. No sé por qué, pero... ¿Tenía la especialidad y todo? Sí, la especialidad y todo, pero nunca me acerqué. ¿Uno propone la vida disponible? Claro, exacto. ¿Ni rendiste el examen de ingreso? Nada, nada, nada. Es más. Comercial. Ajá. Y bueno, y de ahí en periodismo. Danieli, ¿cómo llegaste a Santa Fe? De Montevera a Santa Fe. De Montevera a Santa Fe. Bueno, yo venía en la radio ahí y estaba ya en quinto año, finalizando mi quinto año del comercial. Y mi hermano tiene un amigo, Pepe Prestigio Bani, y le dice... Che, tengo a mi hermano ahí que está haciendo las primeras armas. Ah, ese persona me ha dado un programa, dice, de LT9 de la noche, tráelo. Ajá. Venía de una radio católica, a 21.03 fui. 21.03. Y me gastaban mi tarjeta. Que era una radio, o sea, que era un programa así como descocado desde la época. Y sí, para que uno tome dimensión, yo entré y al poco tiempo me dejaron solo en el estudio, un viernes. ¿Así nomás? Sí, sí, porque creo que fue a la semana o semana y media porque se casaba Pepe. No, no te puedo creer. Quedé yo solo en el estudio, se fueron todos, quedé yo y Fallenza. Los dos en el estudio y cuando terminó a la una de la mañana fui al casamiento de Pepe. No. Sí, sí. 21.03. Bueno, un programa que fue muy conocido en LT9. Muy conocido para que ellos... Hacían concursos con la gente en la calle. Concurso, sí. Yo leía cosas serias y ellos se reían. Qué bárbaro. ¿Y después de arrancaste vos o seguiste por el camino? No, después de ahí, en ese momento, estaba Pepe Bianchini. Sí. Lo llama Chirassi, de la radio Laguna Paiva, para que haga un programa de radio, para que lo reemplace luego al programa de la mañana. Pepe Bianchini, que fue un mes solamente en la motito y se rompió la motito y dijo no voy más a Paiva. A Paiva. Y andamos Daniel. Así que yo iba a Paiva, de Paiva pasaba a Paraná, estuve un año en Paraná y de ahí venía a Santa Fe hasta las 1 de la mañana, me levantaba a las 7 de la mañana, me iba a Paiva y eso duró, duró seis meses porque terminé de la cabeza. No dabas más. No dabas más. Y de ahí salto a la 101, a la vieja 101. Claro. Pero la idea de hacer antología, por ejemplo, una vez que pasó el tiempo, ¿cómo surgió? No, yo venía en el año 86, después de unas vacaciones en Córdoba, había una radio, alguna vez lo conté, que se llama, creo que de seguir existiendo en Carlos Paz, Sol creo que es, o FM del Sol, una historia así, y tenía un espacio que se llamaba Viejas Ondas Nacionales, un microespacio, donde tiraban temas de Charlie García y contaban un poco la data, entonces yo, 86, mirá qué bueno hacer esto, y arranqué con un programa de fiesta en la 101 que iba los sábados a la noche, y teníamos un segmento parecido, pero se llamaban fichas discográficas. Hasta el día de hoy, ese segmento se mantiene en antología. Fichas discográficas. Una vez por hora, hay una ficha discográfica nacional, donde rescatamos la música de los 80, 90, de la dobelos, la dobelos, que no se escuchan ya en radio. Claro, 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 y que se le puede dar mucha discusión. Bueno, y ahí empezó una onda retro, de la 101, paso a la live, muy poquito, y empiezo a hablar con Poppy Lollarte para comenzar en Satel, en la radio que era de acá, de esta casa. Sí. Y justo en ese momento me encuentro con Laura Taboada, que era la directora de artística del T9, y me dice, ¿por qué no presentás un proyecto, Daniel? Entonces jugué a dos puntas, acá y allá, y presenté un proyecto que se llamaba La Hélice, y el demo era todo con música de Phil Collins, todo música retro. Culan de Gun, Phil Collins. Y Pico le dijo, esto quiero para la noche del asa. Creo que habré puesto un solo retro, porque después fue todo universitario La Hélice, y digamos, nada que ver con la música retro. Bueno, al año que estaba en el T9, Graciela Riera hacía un programa que se llamaba El Desván, pasa la tarde del T9 y queda libre el sábado a la mañana. Y bueno, ahí un poco empezamos a charlar para hacer un programa de música retro, sí, realmente. Sí. La idea de la radio era que le pongamos feedback, a mí no me terminaba de cerrar ese nombre, y bueno, salió Antología. ¡Wow! Vamos a pasar a Andrea Pález ahora. ¡Qué historia! La verdad que muchos idas y vueltas para llegar realmente a Antología, ¿no es cierto? Sí, sí. Uno nunca... Yo pensé que La Hélice iba a ser el programa, si bien fue un programa dentro de mi carrera de mucho éxito, es más, hoy cuando hacemos fiestas en el interior es muy común que el que ronda los 34, 35 años se acerque y me diga, yo estudiaba Educación Física en Santa Fe y te escuchaba y iba a bailar a la oveja, o que estudiaba Ciencias Económicas, te estoy hablando de acá y de Entre Ríos. Según. Es muy normal eso. Y vos, ¿qué evaluarías de estos 20 años? ¿Qué es lo que destacarías de 20 años de radio? Porque la radio, al que está en radio, como Noelia, como Pepe, tantos años, yo creo que los enamora de una manera que no los larga nunca más. Mirá, yo hago televisión ahora y yo me quedo con la radio en lo personal. Ha visto, ha visto. Aparte en la radio, vos, si bien estás sentada ahí, podés estar de ojotas también, pero digamos, la radio es otro, es vos, el mate, depende, más o menos, creo que todos tenemos el mismo... Gracias. 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 Gracias.